Muchos bloqueos sexuales tienen que ver no con cuestiones de magia negra, sino con bloqueos emocionales. Cuando la vida de una persona se estanca, porque las cosas no están resultando, y yo sé que siempre cuando llegamos a este punto la gran mayoría de personas que siguen este tipo de canales de esoterismo, o de misterio, de sanación, de magia, inmediatamente dice, no están funcionando las cosas en mi vida, eso me lo está produciendo alguien por brujería. Y esto no es en la mayoría de los casos reales. Sí en una parte, exacto, sí es verdad, pero no en la mayoría de los casos. Entonces hay que pensar siempre que la realidad que tú creas, cuando se desacomoda, se desarmoniza, no es producido solo por brujería, sino que puede haber otras causas. Como por ejemplo errores que comete uno, cuestiones karmáticas, falta de inteligencia emocional, una crisis de pareja porque la relación se ha ido estancando, porque ninguno de los dos tuvo la capacidad de innovar en la pareja, de provocar una renovación, una transformación, entonces la relación no evoluciona y se estanca. Ahora, este estancamiento puede provocar, o en todo caso el estancamiento también es un bloqueo emocional. ¿Por qué? Porque tú sientes que algo está pasando con tu pareja, que tú dices sí y tu pareja te dice no, que tu pareja te dice blanco y tú piensas negro, o sea, todo el tiempo hay choques, todo el tiempo hay desacuerdo, desentendimiento, discusiones, y tú empezaste a pensar que quizás estás cansado de esta relación, que no estás entendiendo que sucede, entonces acá empiezan a aparecer las emociones, tristeza, de pronto enojo, rechazo, ganas de estar solo, de abandonar tu relación y empezar un camino nuevo, conocer otra mujer, conocer otro hombre. Entonces esto, esto puede provocar que de pronto tú dices, bueno, voy a intentarlo con mi esposa, y de pronto lo intentas y la sexualidad no funciona, o sea, que hay un bloqueo sexual, no disfrutas, no gozas, no goza la mujer, o no goza el hombre, el hombre por él no tiene erección, la mujer por ejemplo puede no tener orgasmo, entonces enseguida se dice, pero si pasó todo esto, que empezamos a discutir, no entendemos por qué estamos discutiendo, no están entendiendo por qué están discutiendo, porque no pueden determinar cuáles son las causas del bloqueo de la relación, entonces siempre se va a lo fácil, esto es producido por la brujería. Y ahora se agrega un problema de que hay un bloqueo sexual, que puede ser, la mujer no tiene un orgasmo, el hombre no tiene un orgasmo, el hombre no tiene erección, no hay piel, entre los dos se pierde el deseo, puede haber muchas formas. Entonces, hay que entender que eso puede ser un resultado de las emociones, del nivel en donde estamos vibrando, del enojo que tenemos quizá con nuestra pareja, o de que nos sentimos profundamente culpables por un montón de motivos. La gente dice, pero si yo era Feli Rodrigo, ¿cómo me voy a sentir culpable? Que a veces las personas no entienden que la culpa es inconsciente, la culpa se empieza a sentir, y por múltiples motivos, que a veces no son motivos razonables, que se puedan entender. ¿Culpable por qué? Porque no estoy llevando la vida que yo hubiera deseado tener. Entonces siento que no valgo, siento que todo esto que está pasando me hace sentir culpable, y la culpa produce efectos en la sexualidad. Entonces fíjense que la gran mayoría de los grupos, si usted tiene todos estos problemas, es magia negra, enseguida. Entonces cuando usted tiene estos problemas, que explico yo, por más que le hagan limpieza a la magia negra, van a seguir los problemas, y además van a empeorar los problemas. ¿Por qué? Porque usted va a creer que es magia negra, y además va a dejar de entender cuáles son las causas reales. Todas las parejas pasan por fases o por momentos, que son ciclos, ciclos donde todo está bien, donde de pronto hay un bloqueo. Si ese bloqueo, porque hay monotonía, porque hay aburrimiento, se extiende a lo largo del tiempo, bueno, eso puede afectar la sexualidad, la conexión, la piel, el diálogo, uno de los dos puede cansarse y retirarse de la relación. Otro ejemplo de problema de sexualidad en los hombres, de problema de erección de pene y esas cosas, que por supuesto puede ser provocado también por brujería. Yo no estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que la mayoría de la gente va siempre por la misma explicación, me hicieron brujería. Y si va por ese lado, nunca va a entender qué es lo que está pasando. Hace un tiempo atendí a un hombre que le fue fiel a la mujer, se fue con la amante. A los dos, tres meses volvió con la esposa y se sentía tan culpable por haberle hecho tanto daño a la esposa que no podía, se sentía oprimido por la culpa que no podía llevar adelante una relación sexual de manera, digamos, adecuada. Entonces, claro, la mujer enseguida, para mí que la amante te hizo un amarre sexual y te hizo esto y lo otro, porque siempre las personas, para pensar que es brujería, son mandadas a hacer. Siempre piensan lo mismo. Ahora, si un hombre así no trabaja en la cuestión esta de la culpa, va a costar mucho o puede hacerse un problema mucho más grave. Entonces, hay que entender que a veces la culpa hace que nosotros no podemos conectarnos con el gozar o disfrutar la vida o disfrutar de la sexualidad. Porque la culpa es eso. La culpa te aplasta, te impide disfrutar o conectarte con las cosas de la vida porque tú sientes que no las mereces. Tú sientes que necesitas sufrir y pagar un castigo. Por supuesto que la mujer potenció eso, ¿no? Porque de todas las maneras posibles lo hizo sentir a él culpable. Yo no la juzgo a la mujer, sino que la mujer estaba enojada. Y se entiende, ¿no? Cualquiera se enojaría. Pero la cuestión es que esta culpa ahora, o durante el tiempo que pasó eso, es lo que afecta a la sexualidad. Porque la culpa es una energía muy, muy poderosa. Las personas dicen una energía poderosa me dio vuelta a la vida negativamente. Rodrigo, como tortilla por el aire, cayó todo mal, al revés. Sí, bueno, pero no solo la brujería tiene ese poder. La culpa que sentimos en la persona nos hunde completamente. Y por supuesto que también están los casos de brujería, pero las brujerías van a entrar cuando la persona está vibrando bajo, está con problemas de autoestima, está en una gran crisis, está bloqueada, está conectada con emociones como la tristeza profunda, por ejemplo, por una desilusión. Te abandonó tu esposa y la gran desilusión que tú tienes te ha hecho perder el deseo sexual por las mujeres. Eso pasa muchísimo. ¿Por cuánto tiempo puede pasar eso? ¿Seis meses, un año, dos años, tres años? Yo he visto hasta tres años. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Lo mismo le puede pasar a una mujer que le abandona el marido, el novio, después de muchos años. puede no querer reconectarse más sexualmente con ningún otro hombre ni tener deseos sexuales, no porque no estén en el inconsciente, sino porque es tanto el dolor y la tristeza y además a veces la culpa, a veces sentir que uno no puede gustar más, que uno no puede hacer feliz a ningún otro hombre o otra mujer. Entonces, los bloqueos sexuales están muy conectados a la energía, a la mente, a las emociones, al karma, no solo a la brujería. No solo a la brujería, las brujerías pueden entrar y hacer daño cuando uno está mal. Por lo tanto, siempre que hay brujería que produce un bloqueo sexual es porque uno tiene ya un bloqueo emocional o psicológico, entonces la defensa es tan baja. Pero no hay solo brujería que provoque esto, porque a mí me pueden hacer 20 brujerías y no va a dar resultado ninguna. Eso es sencillo. Pero porque yo lo rechazo con la mente, porque yo estoy en esto. Y lo mismo podrían decir un montón de personas que hacen este trabajo. No es que lo hago, yo lo digo yo y nada más. No, infinidad de personas que hacen este trabajo no la va a afectar la brujería. Se comprende porque uno trabaja la vibración, trabaja la energía, intenta ser mejor persona. Así todo puede ocurrir que haya un momento de debilidad en el campo energético, en las emociones. Eso es normal, es parte de la experiencia humana. Bueno, no sé, espero que con esto haber contestado. Gracias.